La onda de este video es mostrar, no lo que pego, porque en realidad no pego un garajo, pero la idea es mostrar hasta dónde hoy en día el DR es un asco. Ahora tengo muchos DR, como pueden ver. Yo también, todavía no me acostumo a comer contacto. ¿Por qué no me tomas...? Ah, la poción. Alguien pasó también. Bueno. ¿Ven que de cualquier forma no existe forma de aguantarlo? Y ahora vamos a mostrar la esencia de Black Desert. Esto es Black Desert en realidad. Lo que vieron recién es un intento de aguantar que no sirve. Hecho. Por favor. Por favor. Por favor. Escutó un Hidrato en la llave capa. Pero por favor. Escutó una llave capa de aguantar. Ven, el chabón juega bien Tiene buena movilidad Buenas protecciones Por eso no explota Pero fíjense que a la primera que lo toqué Reventó el carajo Por eso es que me mata Porque no se deja pegar No se deja pegar físicamente A la primera que le tocan, olvídate Mejor ejemplificado No puedo estar acá Eso es la ciencia de verdad ¿Qué era ese jueguito, amiga? Mi idea, Erika ¿Pero esa dracán ya no eras vos? ¿Yo? Imposible ¿Cómo que imposible? Esa eras vos con el vestido del angelito No te hagas la boluda Te revacunó la lancita Te digo que no Erika Esa no soy yo A mí nadie me mata de un compito meme Me tienen que dar con una bomba nuclear Ya vos también No sé qué te pasa ¿Perdiste la memoria? ¿Nosotras dos aguantar mucho? Jaj está re fumada melisa Bueno, si era yo Pero ya fue Brindemos Erika ¿Brindar? ¿Por qué vamos a brindar? Porque este juego se fue al de contra carajo Y eso que viste al principio dejó de existir Hoy empieza la época en la cual no te morís Ni aunque te pasen con un camión por arriba Bienvenida a Black Desert 2.0 Erika Bueno, si cambió en las cosas Como era predecible Cambió mucho Demasiado Y algunas clases quedaron obsoletas De hecho, todas quedaron obsoletas Porque si la esencia del juego era Un hit o un combo y morir Bueno, están todas obsoletas Porque ninguna lo hace Y que directamente ya hay que verlo de otra forma O sea, digamos que Cambió completamente La forma de llevar este juego adelante Primero, que si alguno vio mi gear En los videos anteriores Habrán visto que cambió un par de cosas Acá varias Cambié varias Los dos Tungrad Anillos Estoy cambiando Quiero también el otro Tungrad Volé El Baltarra Me puso un Tungrad O sea, ¿por qué? Porque Cambió tanto Todo Que el gear que tenía No me servía Tuve que cambiar también Los cristales Tuve que crearme una exclusiva de cristales Que igual estoy usando esta Que es modificada Pero momentáneamente Puse esta para probar Yo usaba esta Que me reservía O sea, no sirve para nada Esta es la que más usaba El último tiempo Porque esta era para la build de HP Valió verga No me servía para nada Y esta Sirve Pero más o menos Yo acá le puse los 4 Macalud Pero Le ponían los 4 verdes Porque me daba un poquito de defensa Pero casi que no sirve más esta Las ricas Lo mismo Yo andaba Con las de PvP Que son las de Putrefacción por 3 Y la Pentacolor Valió verga también Parcialmente Pero valió verga Y ahora La que me sirve es esta La estoy probando Pero por ahora va bastante bien Bueno ¿Qué es lo que pasó acá? Primero Que los stats Cambiaron La tabla grande cambió Como se puede ver Yo ahora tengo 640 DDR Cuso número Era casi imposible De adquirir antes Hoy es un piso O sea Lo que antes era imposible Casi hoy es un piso Hoy el que no tiene 630 640 Muere Evaporado por una bomba atómica Después Un número alto Es 720 730 Más o menos 750 Si sos como Cierta persona De Norteamérica Pero No me da el caso Con 640 Ya es un número Que sirve Ahora ¿Qué pasa? Como no solo Bufearon La defensa Sino que por acá Tenemos La defensa Base aumentada La puntería base aumentada Cambiaron Lo que sería La protección De la huella frontal O sea Uno ahora Cuando se pone En huella frontal Con clases con escudo Como esta Esta huella frontal Te da muchas más resistencia De frente Que antes O sea Yo antes por ejemplo Tenía 640 Como tenía Con la dracaña 640 De defensa Y me ponía con el escudo O sea Me tapaba con el ala Creo que una de acá Me pegaba 5 gis Y me lo rompía Y lo que veo al principio Ahora es real Ahora La huella frontal Al menos en el clases Con escudo Aguantan Mucho más que antes Vamos a ver esas cosas Ahora Esos videos Ya los tengo grabados Por lo cual voy a hablar Sobre los videos Por lo cual se va a hacer Un poquito complicado Pero vamos a tratar De hacerlo Bueno Esta de acá Es la que estaba Al principio Del video Cuando hice Mi trailer ese Y esta de acá No es una de acá Que no sepa jugar Ni que no sepa moverse De hecho Juega muy bien Y Yo tengo una jugabilidad Medio lenta Pero eso es otro tema La cosa es que Más que invadirlo al otro Y atacarlo Como se supone Que debería ser Mi guardiana Estoy jugando La defensiva Para darle la oportunidad De que me caiga a golpes Y Que se vea Lo que antes era La de acá O sea Una de acá antes En un octavo De este tipo Me está pegando Ahora ya Me hubiera matado Diez veces Acá Sobre todo acá Yo ahí ya estaría Re muerto Pero miren Lo que me atacó Recién Nada O sea Es ridículo Lo que me pega Y aún así Es porque Yo estoy pegando Poco Porque tengo Una bully Muy De muy alto De ataque Ahí me refajó Ahí Ya me mató 15 veces antes Pero aún sigo vivo O sea Es alucinante Lo que se aguanta Ahora Y después Yo voy a tratar De jugar un poco Más agresivo Un poco mejor Para que no me mate Porque yo ahora Estoy más cercano Probando Hasta donde Ya no vuelve Que me puede pegar La verdad Me fue impactado Lo que Puedo llegar a aguantar A una persona Que este tipo Debe rondar No sé Los 7.20 De ataque O Por lo menos 6.50 Tiene Y eso es mucho Bueno Y ahí ya Me mató Miren lo que duró Esto Duró 2 minutos 19 O un poquito menos Duró Duró 20 minutos Después Duró este tiempo Que está viendo en pantalla Es un tiempo Exageradísimo Para lo que es Black Desert Este otro video Yo acá no se muestra Pero arranqué Con el 200% O sea No el 100% Me puse el 200% Y también ven Que tengo En cooldown El Shifé O sea Le estoy dando Con un misil Básicamente A la nova esta Y le pego 0 Miren que Si no ahora Me sumé El buffo De la ira Y está también Pegando un warrior Que recuerdo Que son amigos En el mismo gremio La nova Estaba Bueno Ya sabemos Que la nova Quedó rotísima Pero miren El nivel De rota Que tiene La nova O sea Yo le estoy dando Con todo Que tengo Y muchísimo Y no le pego Nada Le pego Una piquita Y así Estoy Los dos minutos Que dura este video Así le doy Y en ningún momento Se va a morir Esa tipa ¿Cómo terminar Los pvp ahora? Mucha gente Termina así ahora Así Terminaste dando La tocha Por cansancio Continúa acá Para que después No digan Que estaba probando Con una Deca de juguete Que no pega Que no sirve Que era mentira No La deca Es lo tan serio Y ya no va a estar No tan serio Así que ahora Está pegando La deca Contra La nova Esa De hace un ratito Y miren La duración De este video Dos minutos Y medio O sea La deca Está dándole Dos minutos Y medio A la nueva Que yo directamente Desistí Y dije Chao Basta Esto es eterno Bueno Así va a estar Dos minutos Lo dejan un rato Y después los saco No sé si Dejarás un otro Mira Yo me caso Pero a mí Y la cantidad De veces Que lo tira A piso Veinte minutos Después Y particularmente Esta nova Pea poco Porque esa deca No aguanta Pega Pea Pero no aguanta Ahí está Bueno Ahí la mató Cuánto tiempo Estuvo O sea La deca Es una clase De las que te ven Y te evaporan Mira el tiempo Que se arrodó En matar A esa nova Y acá estoy Contra el ninja Amigo De la nova Que también Estaba probando Calculo yo Porque esto es nuevo Pero esto ha pasado Hace cuatro días Desde que Está el rework Y la gente No tiene un carajo No sabe cómo Vilarse No sabe qué hacer Porque estamos todos Probando en la arena A ver qué sale Y miren lo que me pega Este ninja Yo la verdad A este ninja No lo conozco No sé quién es No sé cuánto pega Pero Ya me he topado Con algunos ninjas En Red Battlefield Y a lo que me pegan Me pegan Me pegan uno Comprado a lo que me pegan Ninjas que yo conozco Que están zarpados Así que este No sé si está zarpado O no está zarpado Porque me pega Un valor Que me lo curo Con la posicion de una automática O sea Es ridículo Y yo voy a la emisora también Porque se ve que Anda con puta defensa Bueno ahora La pregunta del millón ¿Dónde está el bracket Desde P Y de AP Para decir Soy decente En este nuevo mundo? Bueno ahora Esto se lo va a mostrar En este pequeño click Que viene ahora Bueno Este es el video De demostración De la defensa Yo ahora me puse No lo tengo Bien Tengo a 107 De AP humano Sin la ira de Pepe Tengo La abuela de Equitales Que vieron antes Más las reliquias Más La abuela de Equitales Que decía Pepe Memes Y le saqué Los cuatro home Que ahí es donde había defensa Y le puse los macalos Para tener más ataque aún Lo cual quedé En 520 DR 520 DR Hasta hace unos días Era un valor Aceptable Pero aceptable Para menos O sea Estabas dentro De lo más aceptable Pero estabas un poco bajo Era el 550 550 era el número Estándar En el que la gente Decía bueno Estoy aguando Me la van Ya de 520 para abajo No aguantaba Poco y nada Y de 450 para abajo Eras nada Es cero Bueno El 520 de hoy Que es este que tengo acá El nuevo 520 Y que vale al 420 Antes Por poner un parámetro Entonces Es como que yo tuviese 420 ahora No es 520 Así que miren lo que me pega Las mismas de acá Que hace un rato No me mataban Ni con una bomba No me mataban Miren lo que me pega ahora Miren lo que duró La abuela frontal Miren lo que es eso No No es asesino 3 heal loco 3 heal loco Si casi me mata De hecho Ni me cree Miren lo que me pone Piensa que me saqué Armadura Ni me cree Que estoy Más o menos Bien equipado O sea Ni me lo cree Y después Ahí se ve otra vez Miren Que ridículo Ahora que pasa Yo lo toco a él Con esto Lo evaporo Miren lo que le pegue Con él O sea Ven Esto sería lo que sería El juego antes Del reward Un hit Y te evapore Sin importar La defensa Vamos a hacerlo Una vez más Es una skill Re básica El arreo El juego El laboral Es una skill Re básica Y prácticamente Lo maté Con eso Él también Con dos básicos Casi le mata Porque la defensa Abajo De 5 50 Es lo mismo Que andar En teta O sea No te sentido Es imaginaria La defensa Arreba De quinto 12 No tengo nada Bueno Esta sección Cortita Va Eso es este video No tengo otro Que Algunas cosas quedan rotas No entra chiste Porque no hay chiste Pero bueno Hasta acá Perfecta La cadena De suplar No con el frango No con el problema Ahí me equivoqué Bien Ahí me equivoqué Yo En este momento Acá estoy usando La usurpación Que tiene Ifram Ahora que pasa La vuelvo a usar acá Y ahí no tengo Protección Y me cabió Yo ahí pensé Que el juego Estaba buggeado Que como puede ser Que no Y no Ahí me equivoqué yo Ahora lo que viene ahora Es un bug Y no estoy equivocado Fíjense ahora Creo que viene ahora El momento Ahí Ahí Eso es un bug La skill De corte De roca Que es el S Más Clic Izquierdo Tiene por lo menos Cuatro Movimientos Protegidos Yo Suelo tirar Tres Porque el cuarto Si tenés Slow Puede que Salga Desprotegido Es medio arriesgado Usar cuatro Movimientos Pero tres Fijos Que son protegidos Con su Parma Si vos tirás la skill Fuera del tiempo De cooldown No está protegida Pero no es el caso Si se fijan yo El S Más LMB Que es este Que está acá Lo tengo disponible Y de hecho Está protegido Si se fijan en este momento Está protegido Ahora que pasa Como puede ser Que se desproteje A los dos clicks Una skill Que de por si Dura cuatro Como puede ser Que se desprotegió A los dos movimientos Acá va otra vez Acá Uno Dos Y se fuera Se fuera Protección Eso es un bug Y eso quedó así Después del parche Hay clases Que tienen ese problema Yo no las uso Todas Uso solo esta Y la dragona Pero Me están diciendo Que hay un par de clases Que están así Con estos errores De protecciones Bueno En mi caso Es esto Entonces Habla otro En otra clase Bueno En las acciones memes Lo que sigue siendo meme Y va a poner siendo meme Es muchas cosas Que ya eran meme Y ahora lo siguen siendo Por ejemplo El cerker Y su despertar Y su ridículo Y estúpido Forma de moverse Y saltar Que bueno Justamente Para no hacer bullying Miren Lo está persiguiendo Una manegua ¿No? ¿Quién mejor En velocidad Que una manegua Y viene Y viene en el gordo Forro este Que prácticamente No hay forma De alcanzarlo Yo estoy Viendo O sea Yo no estoy jugando Bien acá Estoy boludeando Estoy viendo A ver qué hace la maegua A ver cuánto pega el gordo A ver cómo anda todo Y la verdad Es ridículo La velocidad del cerker Y lo va a seguir siendo siempre Lo va a seguir siendo siempre Mira yo acá hasta Me saqué el arma Yo ya estaba Re contra Boludeando Quería ver cómo Avanzaba esto Y la verdad Para mi Desdicha Avanza mal Como pueden ver Un gordo roto De mierda Y tóxico Como todo brazuca Así que Ahora van a ver De lo que estoy Mencionando ¿No? Y bueno Eso nos va a cambiar más Ese es El otro meme eterno Es el stalker Y la shy Que ahora la muestro Pero el stalker también Como pueden ver Este stalker va a 16 Lo cual hoy en día Es un número Alto Creo que ya no hay gente Con cuenta Como diga antes Pero 16 es un número Relativamente alto Y fíjense que el mono No sé dónde está Ya lo perdí De vista el mono No muere Ni entre 500 Ahí está otra vez Igual Adicto Soy malo Con la dracaña No lo voy a negar Esa es una realidad Pero le están dando Entre 7 personas No sé cuántos están acá 5 son Y como siempre Nuestro stalker Nunca va a morir Eso no va a cambiar No va a cambiar Nunca Porque la evasión Está rota Y no la van a arreglar Y la Shai Obviamente Tampoco la arreglaron Ni la van a arreglar Jamás Es un problema Para mí la Shai Es mucho más problema Que el Striker Porque la Shai Tira unos buffs Impresionantes Y la verdad Que Haya una clase Que no se la puede matar Y que encima la bufea Es ridículo Es absurdo Es una ventaja infernal Tener un Buffero inmortal Ahí está Eso es igual que siempre No va a morir ¿Cuántos son? 15 monos 15 monos No le bajaron Ni un K de 10 Y se pone ahí Con un tamborcito de mierda Eso O sea Eso muere meme Mis, 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 mis No va a morir nunca Ese es otro meme eterno Que por lo visto Bueno esto también Es algo que se va a ver Mucho tiempo Ahora Se va a ver mucho Estos tipos Son los dos Muy grosos Y Es cortito lo que va a pasar Ahora lo muestro Ya está ¿Qué significa eso? Significa que pasaron Los dos minutos De que se estaban peleando Y se terminó Y se pasó Esta arenita Es una arenita interna En las arenas De Práctica Y van entrando Las personas de uno Y se pelean Si pasa cierto tiempo Se van Bueno ¿Qué pasa? Pasaron Creo que son dos minutos O tres Y ya está No hubo Definición Porque ninguno De los dos se pegan Porque los dos Tienen mucha defensa Y el ataque Que tienen Es insuficiente Bueno y para cerrar Este video Tan largo Que duró 20 minutos Voy a dejar Este Red Battlefield Hasta que termine Para que se compare Lo que es Un rapaz Con el de ahora O capaz que no O capaz que lo dan Tampocón Si no tomadas mucho O sea Yo no sé Honestamente No sé Si la gente Ya sabe Lo que hace O está experimentando Porque hay gente Que capaz Que vos le pegás Y lo evaporás Que antes Que antes No era así Pero es porque Está cambiando Su build Porque no sabe Que tocar En los primeros días Esto fue así Y no sé Cuánto tiempo Va a durar Que sea así Pero la cuestión Es que hay que adaptarse Muchísimo Porque todo lo de antes No sirve Con lo de ahora Bien esto O sea ¿En qué momento Una bombardeana Aguantaba eso? Vamos a entrar un poco Más rápido Esto Ah, va muy rápido Ah, más rápido No, lo pongo Por fragmentos Por guitarra Porque me ha idea Mostrar un problema Esto A todo esto Detallecito Miren como andan ellos Tienen 200 barras de buff Y yo Estaba haciendo PBI Y me olvidé De sacarme El buffito de PBI Y Y el cron de PBI Y aún así No me mataron Creo que no me matan En ningún momento Fíjense que sigo Con el buffito En el que siempre Tengo el El buffo Top cheater Yo creo que es una Bracaña Acá se ve mal También A ver ¿Qué pasó? Esa mierda Ese bot Este bot Que viene acá Este En otra época Me hubiera evaporado Cinco veces Yo no sé Ni lo que es No sé si es La furra O la otra mierda De las mariposas No, pero Lo que pasa es Alucinante Porque yo acá Tengo como 6.50 Es 6.70 Pero así Es sobrevivir Que es lo que Todo el mundo Quería Sobrevivir A los totales Se ve que quedó Ardida por algo Porque Está fusionada conmigo De las mariposas 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 Bueno, vamos a cortar acá porque se hizo demasiado largo. ¿Qué habrá en la segunda parte, Meli? El gordo bobo mencionará cómo lograr un punto medio aproximado, entre pegar decente y aguantar mucho, aunque está complicado. Pasando los 650 DDR te volvés demasiado duro y cuesta pegar. Ahí también tocará temas de qué equipos dentro de todos sirven hoy, reliquias y cristales y esas cosas. Nos vemos en la última parte de este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!